Explorando el gigante terrestre, el continente más grande del mundo. Descubre el gigante de nuestro planeta, el continente más grande. Un vasto territorio que domina las geografías y captura imaginaciones. Asia, una tierra de contrastes extremos, donde la historia y el futuro se entrelazan en un vibrante tapiz de culturas. Con más de 44 millones de kilómetros cuadrados, su tamaño es ampliamente asombroso. Aquí, la diversidad es la norma, no la excepción. Desde las heladas tundras de Siberia hasta las cálidas playas del sudeste asiático, Asia ofrece un espectro climático incomparable. Es el hogar de más de 4.000 millones de personas. Cada rincón rebosa historias, tradiciones y lenguas que fascinan al mundo. Los paisajes son tan variados como sus habitantes. Altas montañas, vastos desiertos y selvas densas definen su geografía. Asia no es solo el continente más grande. Es un mundo dentro de otro, un lugar donde cada día es un descubrimiento.